El imperio carolingio comenzó en el siglo VIII debido a la influencia que tuvo la dinastía carolingia desde los tiempos de Carlos Martel. ¡Ah! ¡Me dejé contar los cuentos! ¡El imperio carolingio! ¡Oh! ¡Los voy a dejar afuera! ¡Oh, mío! ¡Oh, chico! ¡Salto, salto, salto, salto! ¡Piririn, piririn, piririn, pim, pim! ¡Ya vamos! Así que las antorchas es más fácil de noche. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ah! ¡Se ven más de noche! La iluminación. Obvio, mi esqueleto por aquí. ¡Ah, jajajaja! ¡Toma! ¡Te pillé! ¡Wow, jo, jo! ¡Ya! ¡Vení la huerta, la manzana! ¡Ahí vi un zombie! ¡Zombie me lo voy a pasar de largo! ¡Es un zombicito! ¡Es un microbio! ¡Un microzombie! Obviamente me alcanza... ¡Oh, oh! ¡Dos esqueletos! ¡Dos esqueletos al ataque! ¡Ay! Dejo a ver qué atacará. ¡Enano, miserable! ¡Ah! ¡Ja! 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 De haber agarrado las pociones de... ¡Las pociones! ¡Pues! Tengo pociones y no las ocupo. Tengo pociones y no las ocupo. Pero me podré volver a buscar una. Eh, sí, me voy a devolver. ¡Laboratorio! ¡El viejo laboratorio! Espérate, ¿cómo estamos de luz? Ah, igual puede ser que... ¡Ah! Vamos, vamos, vamos. ¿Puede que tengo pociones y no las ocupo? ¿Te quedan? ¿Puedo ser mi fuerza, por favor? La verdad es que no me acuerdo, pero... No importa, no importa, no importa. ¡No importa! ¿Puedo ser mi fuerza o no me queda en el bol? ¡Ja! Eh, no quiero hacer más porque es el único polvo de blitz que tengo. ¡Ya, filo! ¡Sí, no! ¡Ah, capila! ¡Capila! ¡Y que tanto, lloro! Estoy perdiendo el tiempo, ¿oh? Voy a comer para no morir de hambre. No morirse de hambre. Obviamente este camino después lo vamos a nivelar, lo vamos a pavimentar y todas las dos. Todo lo que hay que hacer. Este camino va por aquí y después vamos por acá. La vida es buena, también hay que talar estos árboles. Y se está llenando de un enemigo. ¡Oh! Bueno, hace un respiro. Por eso, por eso, precisamente, por eso, no quería agarrar la fatiga. Por eso, precisamente, no salgo de noche cuando construyo. ¿Ahora me entienden? ¿Ahora me entienden? No es porque son cobardes, ¿ya? A esta altura de tantos años jugando voy a tenerle miedo a los mobs. Es como... ¿Dónde era para acá? No sé que sí, era para acá. Sí, porque este árbol no lo había topado antes. Ya vais corriendo mejor. Sí, porque aquí hay agua. Una poción de rapidez, ¿eh? Me hubiera salido, tío. Bueno, pero ahí ya se reemplaza, pues. Con agua. O sea, con... Tiene un poco de piedra y se acabó. Mmm, hablando de piedra... ¿Podría sacar eso? Mmm... Idiota. Hay que, hay que, de a poco, juntar estas vacas en alguna parte. Y... Y tenerlas, po. Pero el problema es que ahora no lo puedo hacer porque es de noche. O sea, vamos a tener que estar a capela peleando contra mobs asesinos. Vamos. Que vamos a darle, dale, a darle caña a esto. Ja, 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 ja. Vamos a pegarle, vamos a pegarle, vamos a pegarle. Vamos a pegarle. Eh, estamos enciendo ya. Este es un lugar más o menos. Más o menos. Esto es un buen lugar. Bueno, aquí podría ser porque estamos aquí por el lado de las plantas. Hola, señor conejín. Hola, señor conejín, conejón. Conejín, conejón, carita de mojón. Todavía no le veo la utilidad a los conejos. Yo voy a tener que averiguar bien eso porque no me lo hace. No me lo sé, no me lo sé, no me lo sé, no me lo sé. No me lo sé, no me lo sé, no me lo sé. No me lo sé. No me lo sé. No me lo sé, no me lo sé. Por aquí podría haber. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Deberíamos topar aquí, con lo que está aquí, sí. Vamos a bajar. ¡SUSCRIBETE! Perfecto, ya, me falta cambiar el piso. Listo, 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 ahora a buscar las vacas, 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 vacas. Ahora, justo que quiero que las vacas tengan aquí, están todas alejadas. Ah, bueno, tenemos, ah, y, bueno, después voy a preocuparme el umbral. Por el momento me voy a preocupar de las vacas, 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 vacas. Vengan, vengan, vengan. Lo bueno es que los cerritos no me van a pescar. Bueno, si cada otro animal ahí no importa, pero... El ideal también sería tener los cerros. Voy a aprovechar que tengan un hijo al tiro, porque como no van a estar toda la vida acá. Voy a comer un poco de esto. Y así vamos lentamente cerrando todas las vacas. ¿Cuánto queda de día? Me queda un buen rato todavía. Creo. Si mal no recuerdo. No me acuerdo perfectamente. Ya. Como están todos cerca. Ah, voy a alumbrar aquí para que no se spawnen mobs. Vamos. Uno. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Creo que ahí estamos. Ahí estamos ahí. No puedo. Pero ahí sí. Cuatro. Cinco. Seis. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tres. Tres. Tape. Mi sexta. Será. Tres. Tres. Aquí hay más. большой. Tres. Tres. la otra pinta tengo cuánto seis vacas y ya he hecho que hagan tres si yo creo que voy a tener que ser un lugar para otros animales como los cerdos el lugar está muy bueno como para que hayan reservas de animales bueno muy bueno así como voy a andar así tengo un motivo para estarme paseando harto tiempo por aquí para que hayan hartos mobs por aquí o sea hartos animales de todo tipo pero si no para conejos también vaca oveja no sólo voy a matar porque necesito más vacas 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 donde hay unas vacas toma vacas no sé creo que para este lado hay más creo que acá hay mobs pero hasta como por ahí porque están todas las antorchas ya eso ya es un símbolo de alejamiento igual ponte tú está en estas cuevas y todo y está súper oscuro pero pero bueno podemos hacer algo con eso al respecto después cuando vayamos explorando y mirando mira enderman enderman con tres esqueletos anda a meterte para allá anda a meterte para allá cabrito ese lugar es súper plan es bonito el lugar es que no son los mejores para construir eso es verdad parece que no hay más vacas parece que salen todas las vacas y 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 parece que salen todas las vacas Gracias por ver el video.